¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Parece bien? ¿Salude? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Gracias! ¿Y usted? Oigan, traigan mucha pila el día de hoy. Bien. Gracias. ¿Repetimos? Hoy va a ser mejor que ayer. Me voy a esforzar. Voy a dar lo mejor de mí. Porque puedo hacerlo. Soy capaz. Soy inteligente. Soy único. Soy amado. Soy respetuoso. Soy amable. Soy tolerante. Soy guapo. Soy guapo. O guapa. Soy guapa. Sé controlar mis emociones. Sé controlar mis emociones. Y nací con un propósito. Y nací con un propósito. No soy mejor que nadie. No soy mejor que nadie. Y nadie es respetuoso. Saludé a cinco compañeros. Díganle. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto verlo de nuevo. Me da mucho gusto verlo de nuevo.